Muy bien, vamos a la siguiente práctica donde vamos a repasar los esquemas de escalas ascendentes y ascendentes hasta el sol. Como estáis viendo aquí, tenemos varios esquemas donde aparecen estas grafías, estas notas en la escala, hasta el sol. Vamos a leer la primera melodía. Do, re, mi, fa, sol, sol, sol. Venga en casa. Do, re, mi, fa, sol, sol, sol. La número dos es exactamente lo mismo, pero descendente. Sol, fa, mi, re, do, do, do. Muy bien, otra vez. Sol, fa, mi, re, do, do, do. O intentar dejaros llevar, como siempre, por la voz o el instrumento de vuestro profe, que os va a dar el soporte melódico para no desafinar. ¡No me desafinéis, chicos! Ahora vamos a poner el número tres. El número tres, que va a repetir el do, do, re, re, mi, fa, sol. Y llega hasta arriba. Vamos allá. Tres y... Do, do, re, re, mi, fa, sol. Muy bien, una vez más. Do, do, re, re, mi, fa, sol. Recordar esto. Cuando me apoyo con mis brazos, con mis manos, mi cabeza es más consciente de la distancia entre una nota y otra. Por eso siempre nos apoyamos con las manos. Y el cuatro, que sería, por último, una de descendentes del sol, doble. Sol, sol, fa, fa, mi, re, do. Lo toco. Sol, sol, fa, fa, mi, re, do. Vosotros. Sol, sol, fa, fa, mi, re, do. Muy bien. Ahora voy a hacer uno de los cuatro esquemas. Me tenéis que decir cuál estoy tocando. Vamos allá. Un, dos, tres, y... Repito. Y la respuesta correcta era número dos. Correcto. Muy bien. En el número dos. A por otro. Un, dos, tres, y... ¡Ay, cuencheros! Lo voy a repetir. Y la respuesta correcta era el número cuatro. Nos queda entonces el descarte. El número uno. La escala hasta el sol. Do, re, mi, fa, sol, sol, sol. Bueno, chicos. Un ejercicio que podríamos hacer sería intentar copiar en un pentagrama algunos de estos esquemas. Sencillamente por ser conscientes cómo se escriben en un pentagrama. Aquí os muestro un ejemplo de cómo quedaría. ¿Sabrís decirme cuál es este esquema que he dibujado yo? Muy bien. El número uno. Es exactamente igual. ¿Y este de aquí? Correcto. Era el número dos. He hecho la escala ascendente y la escala descendente hasta el sol. Gracias.